Mandoñón a Ravaleno Viejo fuelle desinfelao Te encontré como un pebete Que la madre abandonó En la puerta de un convento Sin revoque en las paredes Y a la luz de un farolito Que de noche te alumbró Abandoné Porque ves que estoy triste Y cantar ya no puedo Vos sabés Que yo llevo en el alma Marcado un dolor Te llevé para mi pieza Te acuné mi pecho frío Yo también abandonado Me encontraba en el bulín Has querido consolarme Con tu voz enronquecina Y en tus notas doloridas Aumentó Aumentó Mi berretín Abandoné Por tu voz enronquecina Porque ves que estoy triste Y cantar ya no puedo Vos sabés Que yo llevo en el alma Que yo llevo en el alma Marcado un dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.